Voy a saludar a Diego de la comunidad Keto Argentina, que está en línea. A Diego lo siguen a la comunidad, la siguen 172.000 personas. Y lo tengo en línea, ya hemos hablado en alguna oportunidad, siempre me interesa mucho hablar con Diego sobre a ver cómo está y cómo sigue toda su vida. Hola Diego, soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás Diego? Buenas tardes. Buenas tardes. En la presentación decía y pensaba cómo estará Diego, ¿no? Siempre creciendo con esa comunidad. ¿Cómo va la vida? Muy bien, Macu, la verdad. Muy feliz. Estoy de viaje. Estoy en Colombia, ahora justamente en Medellín. Hace dos meses que salí de Argentina, sí. Empecé a recorrer lo que es Latinoamérica con la comunidad, con los hábitos saludables y transmitiendo todo esto, ¿no? Toda esta información. Pero mirá qué bueno y qué oportuno, entonces, que tenerte acá para conversar. Contame un poquito, hace un año aproximadamente hablamos y me gustaría que me cuentes acerca de la comunidad keto y de este nuevo proyecto de empezar a viajar. No sé cuánto hace que lo haces. Me fui de Argentina el 7 de mayo. Estuve en Panamá y hace un mes que estoy acá en Colombia. Y bueno, me quedo hasta el 17 de agosto, ya que ahora el 26 y 27 de agosto se va a hacer el primer festival de medicina funcional en la Argentina. Algo totalmente increíble, con 20 expertos. Va a haber meditación, crioterapia, yoga, información de vanguardia en uno de los lugares más impresionantes, en el Palacio San Félix, ahí en San Fernando. Así que, bueno, me invitaron también a dar una... Me invitaron a mí a dar una charla como speaker y, bueno, para mí es un honor, es algo, un sueño que se hace realidad, ¿no? Que me den un lugar entre tantos profesionales y médicos y nutricionistas. Bueno, que me den un lugar también en ese evento para poder transmitir todos mis conocimientos y cómo fui formando la comunidad, que hoy casi somos 500.000 personas en Facebook. Ah, en Facebook. Mirá vos, yo acá estaba mirando en tu... Yo no tengo Facebook, pero en tu Instagram tenés 172.000, con lo cual te sumás por todos lados. Sí, el Instagram. Medio millón de personas, muy interesante, muy importante. ¿Qué haces? Contame un poquito qué haces en Medellín. Bueno, en Medellín vine a hacer lo que hago allá. Yo en Argentina tengo una empresa que se llama Keto Club, que hago, obviamente, productos sin gluten, sin azúcar, sin aceites hidrogenados, lo que es panificados, postres y, bueno, galletitas. Y vine acá a traer esta idea y, bueno, también a comunicar la información. Acá está muy... La gente está muy como atrasada con el tema de la alimentación. Y, bueno, es como iniciar esto que yo comencé en Argentina hace cinco años, poder empezar acá y ser pionero también en la alimentación cetogénica y productos saludables. Entonces te instalaste a fabricar también ahí. Sí, vine con la idea de acá, de traer para acá, para fabricar lo que es estos productos y también para llevar café a Argentina de calidad. Café con hongos adaptógenos, que hoy está muy de moda. No sé si escuchaste lo que es hongos adaptógenos. No, a ver, explícanos. Bueno, los hongos adaptógenos son unos, como te puedo decir, un superalimento que al organismo lo hace reducir el estrés. En este caso hablamos de tres hongos adaptógenos que son los más conocidos, como el Reishi, Melena de León y Cordyceps. Cada uno tiene un efecto positivo en nuestro organismo. Y lo bueno de esto es que no causa un efecto secundario, sino es todo lo que tomás es muy bueno. Tanto el Melena de León se usa para poder cognitivo, es uno de los únicos alimentos que ayuda a crear nuevas neuronas, ya que contiene mielina. Después tenés el Reishi, que el Reishi es muy bueno para reforzar el sistema inmunológico y para regular el estrés. Y el Cordyceps nos da energía y vitalidad. Esto sumado al café o al chocolate de calidad, obviamente que obtenemos todos esos beneficios, por ejemplo, sin cortar el ayuno. Bueno, así que... Pará, pará, Diego, porque me perdí, me perdí. ¿Vos lo agregás al café, a eso? Esto se agrega al café, sí. Al café o lo pueden agregar al mate o a cualquier infusión, al té, mate, café. Y esto potencia esa infusión. Potencia y obtenemos esos beneficios. Mejoramiento del estrés, reforzar el sistema inmune, creación de nuevas neuronas, mejora la energía y la vitalidad. Y es algo natural que crece de la tierra, no es algo químico que se hace en una fábrica, sino que es natural. O sea, es una planta. Hoy está muy de moda. Es un hongo de plantas. Es un hongo, es un hongo. Es un hongo. No es planta, sino es un hongo. No sé si viste la película de Netflix, Hongos Mágicos. No. Mirá qué interesante. O sea, y está presentando... ¿Eso también ya lo tenés acá en la Argentina? ¿Lo estás vendiendo? ¿Lo producís? Lo que estamos en Argentina haciendo son los hongos, vendiendo los hongos, pero solos. Por eso quise venir acá a Colombia también, para buscar un café orgánico de calidad y poder mezclarlo con los honguitos y, bueno, tener un precio muy competitivo con un café orgánico más sumado a estos honguitos. La verdad que es algo, un producto de calidad. Y te hago una pregunta así, de tipo más administrativa, si querés. ¿Podés trasladarte de Argentina allá y hacer tu vida? ¿Vos entrenás todos los días? ¿Trabajás todos los días? ¿Cómo haces con tu vida diaria de Argentina trasladada a otro país? La verdad que sí. Acá lo bueno que tiene Medellín es que tenés un gimnasio cada seis cuadras. Mirá. Que me pueda adaptar. Sí, no, encima son gimnasios de último nivel. O sea, hay máquinas que en Argentina nunca había visto. Mirá. Ahí en Argentina hay una cadena que se llama Smartfit, que en Argentina hay cinco, cinco gimnasios de Smartfit. Acá hay veinte, para que te des una idea. Y es mucho más chiquito Medellín. Y sigo trabajando porque yo trabajo online, haciendo personalizados online, alimentación, y bueno, y allá quedó mi hermana, mi hermano, y mi mamá, ¿no? Con el tema de la producción de los productos. Así que... Claro, ¿y por qué elegís Medellín y no Bogotá, por ejemplo? Porque Medellín me gusta la gente. La verdad que la gente de acá es muy linda, es muy amable. A los argentinos nos quieren un montón. Hay mucha cultura argentina. Le gusta el tango. Toman mate. Y son muy fanáticos del fútbol de Argentina. Y los lugares son increíbles. O sea, es muy lindo. Tenés a media hora, una hora, dos horas, pueblitos que son todos mágicos. Y me gustó. Y la economía, sinceramente, acá es muy estable. Para que te des una idea, hay entre un 8 y un 10% de inflación anual. El dólar baja en vez de subir. Y es algo que podés planear a cada 3, 4 años que sabés que se va a mantener la economía. Mirá vos, vienen de buenos gobiernos que han permitido eso. Ahora tienen un gobierno que más o menos, pero bueno. Izquierda, sí, sí. Es un gobierno de izquierda. Pero bueno, se están quejando todos. Se están quejando todos por eso. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. No hablo de política y religión, no hablo, no me meto. No, por supuesto, por supuesto. Y todas tus actividades, digamos, en redes, las seguís manteniendo. O sea, todo lo que haces en redes desde acá... Eso a full. Eso a full. Y ahora estamos por lanzar un curso de 21 días con un profesor que es acerca de la alimentación consciente y de cómo mejorar el 1%. Que bueno, que se va a dictar el 4 de agosto. Va a ser 100% online. Y tiene un costo muy bajo que es de 3.000 pesos argentinos. O sea, la idea es para que la gente se pueda sumar, pueda probar lo que es la alimentación acompañada de un campus, de una guía, de una planificación y obviamente de información. Claro. Mirá, fíjate vos hoy en el programa que estamos haciendo, ahora que está saliendo vos, vamos a hacer una nota con una chica que escribió un libro, entiendo que es farmacéutica, y escribió un libro sobre plantas, ¿no? De decir, como lo que acabás de decir un poco vos de Longo, todo lo natural que nos pone bien o nos da salud, ¿no? ¿Cómo ves ese tema de las plantas, etcétera? No, y eso es todo lo que se viene. O sea, todo lo natural, lo orgánico, es lo que se está descubriendo que le ayuda al organismo a mejorar su salud. Tanto químico, antes era todo químico, pastillas, polvos, todo químico. Era como que se está dejando eso y se está utilizando todo lo holístico, todo lo natural. Y que cada vez se está creciendo más, ¿no? Porque la gente lo prueba y lo hace bien. O sea, el consumidor es el que aprueba las cosas y dice, esto no va o no va. Si alguien lo consume y le hace bien, obviamente que lo va a querer seguir consumiendo. Claro. Estoy tentado de preguntarte un poco tu historia, que yo conozco, pero contale a la gente previo cómo es un día tuyo, cómo te alimentás, cómo trabajás, cómo trabajás la mente y el cuerpo y cómo te alimentás ahora, en la actualidad, en estos días. Bueno, o sea, para la gente que no me conoce, yo vengo de sufrir muchos años de sobrepeso, he llegado a pesar más de 140 kilos, a los 30 años tenía hígado graso, resistencia a la insulina, hipertensión y prediabetes, y sinceramente vivía en un pozo depresivo por todo lo que tenía y conllevaba toda la mala alimentación. A raíz de eso, empecé a hacer lo que es este cambio de hábitos, o sea, empezar a aplicar alimentos saludables, empezar a aplicar ejercicios, meditación y baños de agua fría. Y hoy ya hace cinco años que mantengo todos estos hábitos que obviamente fueron dándose uno por uno, no es que cambié de un día para otro todo y ya me curé en una semana, sino que el proceso fue en cinco años. Y hoy, por ejemplo, un día mío, yo hago ayunos intermitentes de 16 horas, o sea que termino de cenar tipo 8, 9 de la noche y hasta el otro día, hasta las 1, 2 de la tarde, no consumo nada, solamente infusión, lo que es café o mate o té, y a la mañana me baño con agua fría, apenas me levanto, duchita de agua fría, luego voy a entrenar. Perdón, perdón, Diego, ¿sabés que lo estoy tratando de hacer? Ahora, medio en invierno, lo que hago es una agua no tan cómoda, medio fresquita, y al final meto unos segundos de agua fría. Pero lo estoy tratando de hacer desde que hablé con vos, hace un año ya más o menos. ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? No, bien, salís muy energizado. Bueno, hace un rato estuve en el gimnasio e hice eso, y bueno, lo que pasa es que a mí me, a ver, y después te sigo escuchando porque está muy interesante lo que nos estás contando de tu día, pero lo que yo tenía antes era, cuando uno se mete en la ducha, es como un placer, al meterte en la ducha de agua fría, ya el placer ese no es tanto placer, hay un sufrimiento, esa es, digamos, ese es el título de esta película, ¿me entendés? O sea, antes yo disfrutaba la ducha y ahora no la disfruto tanto, para ponerlo en palabras. Bueno, porque no lo disfrutás, porque si empezarías a entender el funcionamiento y todos los beneficios que generás en esos segunditos, lo vas a empezar a disfrutar. Pero esto no quiere decir que la tengas que pasar mal, porque te pones a la mañana a duchar. Contanos esos beneficios, contanos esos beneficios mientras me explicas esto. Bueno, por ejemplo, ducharse con agua fría tiene muchos beneficios. El primero, y uno de los más importantes, es que reforzás tu sistema inmunológico. Segundo, aumentás tu gasto calórico. ¿Por qué? Porque para el cuerpo mantenerte caliente necesita quemar energías y para eso va a utilizar tu grasa como energía principal. Por eso, aumentás tu gasto calórico. Tercero, al meternos en agua fría, el cuerpo genera dos hormonas que se llaman adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas de felicidad. Por eso vos cuando salís de la ducha de agua fría, después de pasarla mal, te sentís bien. Viste que salís y estás como enérgico, como que uy, ¿qué me pasó acá? Me encanta cuando me estoy secando y estoy mejor. Sí. Viste, bueno, pero viste que te queda como una sensación de felicidad o de bienestar. Bueno, eso es porque tuviste un shock de adrenalina. Y después te genera resiliencia. Y esto es muy importante entender la resiliencia. Si vos podés dominar tu mente y bañarte unos segundos con agua fría y superar eso que sinceramente no te genera nada, pero hay muy pocas personas que están dispuestas a pasar por eso, cuando vos podés dominar eso, vas a poder dominar cualquier cosa en tu vida. ¿Me entendés? Tanto un problema de estrés, por ejemplo, elegir la mejor comida para vos, por ejemplo, decir, voy al gimnasio y voy. ¿Cuántas personas que dicen voy al gimnasio a las 5? Y son las 5 y media y dicen, no, mejor voy a las 6. Son las 6, mejor voy a la mañana. Y no lo hacen. Cuando vos tenés fuerza de voluntad y resiliencia, lo que decís lo haces. Y eso te genera el agua fría. Aunque vos mirá, no puede ser, pero sí, bañarte aunque sea 20, 30 segundos con agua fría te empieza a generar estos beneficios. Lo bueno es que esto lo podés hacer a la mañana. Vos a la noche te podés bañar con agua calentita, tibesita y te vas a dormir pipón, o sea, relajadísimo. No quiere decir que tengas que bañarte siempre con agua fría. Estoy tan, tan en con vos con lo que decís. Ayer, por ejemplo, me pasó que tuve una reunión como eso de las 4 de la tarde. No había comido, después comí y ya me sentí un poquito pesado para ir a entrenar. Pero sin embargo, no fui. Y sin embargo, me quedé todo el día, puse en mis redes, yo tengo Twitter, Instagram, puse en mis redes, ahora la nueva, también la nueva Reds. Ah, la nueva esa Gea, sí, es la de Cícero. Exacto, bueno, y lo puse ahí como que me sentía con culpa, la gente, bueno, me decía que no, pero cuando te acostumbras a ir todos los días, después, viste, un día que no vas, ya te da un poco de culpa, ¿no? Te sentís culpable, te sentís culpable con uno mismo, ¿no? Porque ahí generaste el hábito, ya cuando vos generás el hábito, ya después es fácil. Te quiero contar una pequeña anécdota, Diego, si tenés tiempo, porque la vez pasada mis papás viven en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, donde siempre cuando hace frío, hace mucho frío, cuando hace calor, hace mucho calor. Y la vez pasada, habrá sido marzo, lo fui a visitar y salí a correr como a las ocho de la noche. Entonces, estaba medio por llover, pero pensé que no se iba a largar a llover. Salí a correr unos ocho kilómetros. Como si te dijeran el kilómetro cinco o cuatro, se largó a llover, pero de una forma que vos no te das una idea. Entonces, mi cabeza dijo, uy, me voy a enfermar, porque yo cada vez que tomo un poco de frío o me agarra lluvias y esas cosas, me tendía, me agarre faringitis. Bueno, conclusión, corrí unos 25 minutos bajo intensa, intensa, intensa lluvia por los suburbios de mi ciudad y por el centro también porque corté un poco de camino en algún momento. Llegué recontra, recontra empapado, me metí en la ducha enseguida, ahí te confieso que no puse con agua fría y después me sequé y nunca me pasó nada ni me resfrié. Entonces, yo digo esto y te lo pregunto, pero yo saqué esta conclusión. Puede haber sido porque enseguida me bañé y me saqué la ropa totalmente mojada o puede haber sido porque yo me estoy bañando con agua fría y mi cuerpo ya medio que se acostumbró. Es lo segundo, Facu, o sea, Macu, lo que estás haciendo es crearte una mayor resistencia a lo que es las cosas exterior porque venís entrenando todos los días tu cuerpo. Sí, totalmente. Y como te dije lo primero, lo más importante, reforzás tu sistema inmunológico. O sea, ¿por qué? Porque al exponer en un corto tiempo tu cuerpo a un estrés grande, el cuerpo se va adaptando a eso, ¿me entendés? Antes capaz que te enfermaba o te generaba eso porque no estabas acostumbrado, era siempre comodidad, comodidad, comodidad. Ahora como que todos los días generás una resiliencia y salís de tu zona de confort. Obviamente que el cuerpo genera un callo para que así se entienda, ¿me entendés? Es como que genera una zona de confort más grande. Y después no te enfermás por una lluviecita o un poquito de frío. Imagínate una persona o alguien que vive, por ejemplo, yo siempre lo comparo, imagínate si vivís en Rusia, por ejemplo, los rusos, los primeros que hacen con los chicos es que nacen y los meten en los lagos esos congelados. No se mueren, sino que generan... Bueno, Finlandia, todo. Vos mirás, ponés en YouTube ducha de agua fría y la gente lo hace. O sea, pero no es que siempre tenés que sufrir, es que sea 30 segundos por día, 30 segundos, no es nada. O sea, es malo que tu cabeza se pone en cosas negativas de lo que te puede llegar a pasar con lo que realmente te va a pasar. Y después eso está bueno para... Esto que acabás de decir, Diego, esto, cuando me agarró la lluvia y me faltaban 5 kilómetros, dije, me voy a enfermar. La puta madre, me voy a enfermar. Pensamiento negativo. Por la cabeza me pasó que me iba a enfermar, eso me pasó. Y después nunca me ocurrió. Porque tu cuerpo está preparado, aunque todavía tu cabeza no, tu cuerpo sí está preparado. Pero, ¿qué pasa? Hay a veces los pensamientos y lo que uno dice tiene mucha fuerza. Y por eso es empezar a entender lo que es el biohacking, ¿no? Empezar a decirnos cosas positivas, como el no puedo, el no es para mí, no sirvo para esto. Realmente, si lo decís, te lo vas a creer y no servís para eso. A mí me pasa mucha gente que quiere comenzar con la alimentación y empieza, no puedo, no sirvo, intenté mil veces y no es para mí. Y digo, si decís diciendo eso, tanto en la alimentación como en un trabajo como en la vida misma, obviamente que vos mismo te estás generando eso. Y te lo digo por experiencia propia. Muchos años yo me decía que no servía para esto, que no iba a poder o que no lo iba a lograr. Desde que empecé a cambiar esos pensamientos y creérmela, ¿por qué uno se la tiene que creer? Y lo primero que tiene que ser es tener amor propio. Porque si uno no tiene amor propio, sinceramente no puede amar a los demás. Siempre recuerdo, totalmente de acuerdo con lo que decís, siempre recuerdo cuando vos comías como uno o dos kilos de helado y no podías parar y dijiste un día con tu fuerza de voluntad esto lo tengo que cortar y la cortaste. Yo todos los miércoles iba a la daría a comprar dos kilos por uno. O sea, la promo de dos kilos por uno iba yo a comprar y me los comía en media hora, Macu. Es algo real. Y hoy no como helado hace casi cinco años. Pero, ¿por qué? Porque sinceramente me siento bien así. No es que me estoy privando y estoy sufriendo porque veo que los demás comen helados y yo no. Sinceramente no lo comparto y ya sé qué gusto tiene el helado y ya sé lo que me hizo y lo que me trajo a mí en mi vida. Y hoy me elijo estar saludable, estar bien conmigo mismo y elijo eso. Y cuando vos tenés la posibilidad de elegir se te abren un montón de puertas en la vida y todos tenemos la posibilidad de elegir. Lo que pasa es que a veces estamos tan cegados por el sistema que se nos hace difícil. Por eso es importante empezar a hablarnos a nosotros con amor. Absolutamente. A nosotros mismos. Diego, me encanta siempre hablar con vos. Contale a la gente, ya nos quedamos sin tiempo, pero contale dónde te encuentran. Vos dijiste Facebook recién, Instagram, cómo hacen para comunicarse o para seguirte. Bueno, yo tengo lo que es la comunidad de Facebook, que es un grupo de Facebook que se llama Comunidad Cetogénica Keto Argentina, que es ahí donde pueden entrar. Hay mucha gente que está haciendo la alimentación, van a sacarse dudas, hay retos gratuitos para que se animen a comenzar y mucha información. Y si no, también en mi Instagram que es arroba ketoclub con K guión bajo ARG guión bajo Argentina, que ahí es donde tengo mi emprendimiento, donde hacemos los retos gratuitos, donde vamos a iniciar ahora el curso que te comenté que comienza el 4 de agosto y van a poder acceder también a todos los productos y planificados que hacemos. Cuando vuelvas me voy a comunicar para comprarte tus productos y bueno, éxitos también cuando vuelvas a Argentina con tu experiencia arriba del escenario, hablando en ese encuentro que va a haber acá en Buenos Aires. Oh, gracias, la verdad que para mí es un sueño hecho realidad, por eso yo todo lo que digo es porque yo lo vivo y estar hace 5 años tirado en una cama enfermo, gordo y deprimido a hoy estar arriba de un escenario con 20 profesionales para más de 500 personas. O sea, la vida es hermosa, man. Si uno se lo propone puede lograr todo lo que se proponga y yo soy un fiel ejemplo de que sí se puede. Qué bueno. Y eso te ocurrió hace 5 años. Hace 5 años estabas así. Yo el 23 de enero cambié mi vida. El 23 de enero del 2018 yo dije basta Diego, tengo que hacer las cosas porque si no voy a terminar con mi viejo. O sea, mi viejo murió a los 59 años de diabetes tipo 2 postrado en una cama la pierna totalmente negra una, la otra a punto de cortarse y sé lo que es vivir así 59 años una persona joven y yo tenía 30 y ya estaba a punto de empezar a tener eso y no sé, yo gracias a Dios al universo a la vida tuve un segundo de conciencia que dije o cambio mi vida o termino igual. y por suerte la pude cambiar. Obviamente que la sigo luchando todos los días porque yo siempre digo tengo 30 años de adicto y 5 años en recuperación y obviamente todos los días tengo que seguir luchando para no volver a caer. No es que ya me la creo y digo nunca más voy a comer helado. Obviamente que es un trabajo de todos los días porque la motivación hay que renovarla todos los días y ahí entra la disciplina y la constancia ¿no? Y hace muy poquito en 2018 fue ayer casi hace poco te mando un abrazo Diego Te mando un abrazo a vos gracias por este llamadito la verdad que me encanta hablar con vos y darme este espacio para mí es un montón así que muchas gracias Sí, a mí me encanta también conversar con vos Un abrazo Dieguito gracias Un abrazo y buenas tardes Chau chau Feliz día Chau chau Feliz día Feliz día